El Día Mundial de la Anestesia se celebra cada 16 de octubre en conmemoración de un avance médico crucial. En 1846, en el Hospital General de Massachusetts, se utilizó por primera vez éter para anestesiar a un paciente durante una cirugía, marcando el inicio de la anestesia moderna. Este descubrimiento transformó las intervenciones quirúrgicas, haciéndolas mucho menos dolorosas y más seguras para los pacientes. Sin embargo, el interés por reducir el dolor en cirugía surgió antes. La Federación Mundial de Sociedades de Anestesiólogos destaca que hacia 1804, el cirujano japonés Seishu Hannaoka desarrolló un anestésico a base de plantas décadas antes del éter. Esto muestra que el alivio del dolor ya era una preocupación global mucho antes del desarrollo de la anestesia moderna. Antes del uso de la anestesia actual, las cirugías se realizaban con técnicas rudimentarias para mitigar el dolor como brebajes herbales. En la Edad Media, monjes de Europa preparaban mezclas de hierbas para inducir sobnolencia en los pacientes, aunque su efectividad era limitada y el riesgo de toxicidad muy alto. Las operaciones seguían siendo experiencias extremadamente dolorosas y peligrosas. La Federación Mundial de Sociedades de Anestesiólogos destaca que casi 5 millones de personas aún carecen de acceso a prácticas anestésicas seguras. En el marco del Día Mundial de la Anestesia, se hace un llamado a continuar investigando y mejorar el acceso a procedimientos que puedan reducir el sufrimiento y salvar vidas en todo el mundo. Con edición de Óscar Lueva, no informó para Quiero TV, Christopher Alba.